Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe ven y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe ven y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, me vas a marear Salta, salta Salta, salta Ay, este Pepe A ver todos, más palmas, los quiero oír más fuerte, vamos Palmas, 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 haciendo como Pepe, vamos Palmas, 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 los estoy viendo, eh, vamos Una más, eso Salta, salta Salta, salta Y cuando llueve salta por los charcos Y hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe, ven y él salta, salta Pepe, toma y él salta, salta Pepe, para y él salta, salta Te vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe, ven y él salta, salta Pepe, toma y él salta, salta Pepe, para y él salta, salta Te vas a marear, me vas a marear Salta, 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 salta Salta, salta Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga a pie Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga a pie ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga a pie ¡Gracias!